Es la primera vez que se ve que un intendente hace algo y camina al lado de la gente y los comerciantes demoran. Yo soy de acá, de la remisera Autorap. Se paga el costo a veces de esperar un poquito, pero vale la pena y se ve el progreso que hay en cinco meses. Nada más. Bueno, intendente, ¿cómo toma esto? No, con alegría. Con alegría porque se nota que hay una gestión que va, que va al frente, que va haciendo. Y que va reconstruyendo. Y en este camino de ir vamos a llegar rápidamente también a cada rincón de los barrios de Moreno, donde hoy tenemos serios inconvenientes, donde la empresa de transporte hoy deja a los vecinos de Moreno a muchas cuadras del lugar por justamente esta herencia que hemos tenido, que son nuestras arterias principales. Yo lo dije varias veces, para poder reconstruir a Moreno y hacer asfaltos tenemos que reconstruir los asfaltos que eran asfaltos y que hoy son pozos, cráteres de tierra, de piedra y que lamentablemente son las arterias principales de nuestros barrios. Nosotros hoy estamos dando muestra una vez más de que tenemos voluntad, que estamos con pocos recursos municipales, así todo estamos haciendo y que evidentemente en estos cinco meses, que nos ha costado muchísimo desde lo político, desde lo económico, desde la relación con la provincia y con la nación, estamos haciendo igual, construyendo arterias, pero no tapando baches, sino en obras de hormigón, que sabemos bien que va a perdurar en el tiempo y que va a costar mucho para que se rompa. Por suerte la carta que envía Vidal tuvo, digamos, resonancia. Hoy tuve un llamado de la gobernadora, la primera vez que tuve este llamado, y llegó producto del fondo de vendamiento, llegó parte del fondo de seguridad, y también va a llegar el parte del fondo de infraestructura, con lo cual es importante porque no tenemos nada, no nos alcanza, pero sí que sirve lo poco cuando uno no tiene nada. Y va a llegar a Modeno 120 millones de pesos, estaríamos realizando tres obras importantes también en hormigón, entre arterias principales del distrito. También trabajando en la calle Pío Bano, hoy me preguntaba un periodista por qué el centro de Moreno y por qué no en los barrios, estamos trabajando también en los barrios, estamos en el centro de Trujú y estamos haciendo obras, pero también es cierto de que tenemos que tener el casco urbano céntrico como corresponde, en forma digna, como también le corresponde también a los barrios. Pero lleva su tiempo, tenemos cinco meses y estamos trabajando fuertemente y haciendo, eso es lo más importante. La impaciencia de algunos tiene que ver también con la realidad concreta. Duele ver a un vecino caminar 15 cuadras para llegar a su casa, como también duele ver el estado de las calles. Yo tuve la posibilidad en estos días de recorrer Francisco Abre, vi cómo está la calle Oliden, vi cómo está Tulisi, vi cómo está la Nación. Ahora, la verdad que no tengo plata para reconstruirla, no tengo plata hoy. Y tengo cinco meses de gestión y hoy estoy preocupado por pagar los sueldos el mes que viene, con lo cual, como siempre Moreno, depende de la provincia y de la Nación. Y hoy tenemos un contexto político en el cual la gobernadora y el presidente no son unos políticos, pero aparte de eso, que podríamos pensar distinto, tienen una política económica distinta, ven distintas las cosas. Ellos, evidentemente, prefirieron aumentar la luz, prefirieron aumentar las tarifas. Eso se nota, se nota en la calle, se nota en el consumo. Nuestro pueblo es muy humilde y evidentemente se nota en el bolsillo de la gente. Y eso también hace que se resienta la tasa municipal, porque lo último que hace el pueblo es pagar la tasa municipal cuando le aprieta el bolsillo. Entonces, creo que tiene que ver todo con todo. Ahora, así todos estamos haciendo esta obra y vamos a hacer mucha, pero mucha más. De eso yo no tengo duda. A Moreno lo vamos a levantar. Intendente, por último, volviendo al tema de los barrios. Usted habló de que varios vecinos cortaron calles cerca de escuelas y demás. Y reclaman que entren los colectivos. Los colectivos, cuando está fea la calle, directamente no entran. Ya hemos tenido reunión con la paleta y estamos haciendo un trabajo en conjunto de colaboración mutua. Yo arranco diciendo que la responsabilidad directa del Estado municipal. Cuando una calle se rompe, no se rompe por culpa de una empresa o un camión o lo que sea. La responsabilidad nuestra de la reconstrucción. Yo arranco desde ahí, con lo cual desde ese punto de partida estamos trabajando en conjunto con la paleta para que los vecinos prontamente tengan su parada como corresponde. Ahora, también es cierto de que hoy estamos viendo estos cortes y es el producto de la falta de gestión durante muchísimos años. Si hubiese habido gestión, no hubiese pasado lo que está pasando. Ahora, esto no es de ahora, viene de hace tiempo, nosotros nos hacemos cargo y la vamos a reconstruir.